Ay, amor, no puede ser, no soy tonto y sospecho que hay algo de no. En el cacho, en el que no nos miramos, casi no hablamos, y tanto así, a pesar de este infierno, pareces feliz. Ay, amor, no, no puede ser, hace siglos que no te interesas por nada mío. Y cuando me abrazas, me pierdo en tus brazos, distante y frío, aunque no sientas nada, me fiches, amor. Y yo sé que no puedo llenar ese amor, insaciable, y tú siempre apareces radiante, un mal de amor. Tú tienes doble vida, no puedes engañarme, tú cobras en dos veces, tú vuelves en dos ganas, por miedo a dejarte. Tú tienes doble vida, y somos dos cobardes, porque sabiéndolo todo, seguimos así. Tú tienes doble vida.